¿Qué tal? Buen día, Abel. Miren, ¿cómo están? Buen día. Hola, Pablo. ¿Cómo están? Bueno, muy agradecido por darnos estos minutos en la mañana. A ver, bueno, se está anunciando desde el Centro de Industriales Panaderos que se viene un nuevo incremento en el precio del pan acá en la provincia, bueno, en otras partes del país también, pero antes de poder ir al número me gustaría un poco conocer el contexto que están teniendo un poco los industriales panaderos en Tucumán y que lleva a la decisión de poder dar este nuevo incremento. Y mire, básicamente son el tema de las tarifas, ¿sí? O sea, un aumento de un 600% en la tarifa de gas, un aumento de un 150% en la tarifa eléctrica, un aumento de un 160% en la tarifa del agua, que hubo que decir el agua ahí por ahí. No te costaba mucho pagarla, hoy sale caro para el agua. Y tenemos un 30% de aumento de harina debido a las tormentas de Brasil y las inundaciones, el hecho de que el cereal suba su precio. Brasil es el principal mercado argentino en el trigo y, bueno, o sea, su cosecha del 100% de la cosecha que ellos tienen toman un 40% de Argentina para completar su consumo. Entonces, el hecho de que suba el precio, bueno, hoy tengamos una harina de los 13, 15 mil pesos. Esto, bueno, ha logrado que se tome esta decisión de cuánto sería el incremento y, bueno, conocer también un poco la fecha estimada para poner este aumento en funcionamiento. Mira, el aumento va a ser solamente a partir del día 1 de junio, del 1 de junio. Y la evaluación del costo que se está haciendo ya con las boletas cuando no llegan. Así que, bueno, hoy por hoy es un gran problema el tema de las tarifas. Hay que haber panaderías que no van a poder pagar las tarifas. Seguramente van a tener que cerrar sus puertas y eso va a llevar a que quede gente sin trabajo. ¿Estamos hablando de panaderías que hoy, digamos, marcas que tienen sucursales o también aquellas que solamente tienen un solo local? De todo, de todo porque las tarifas de esta vez que nos llega todo por igual. Y hay panaderías que ya están con problemas, ¿sí? Al margen de que estamos en una situación del año donde tenemos que tener buena venta, hoy por hoy es complejo. Y el rango de precios que podría estar más o menos, podría andar en el orden de los 2.200, 2.400 pesos. Que digamos, hoy si vos lo vas a comprar a un kilo de pan con un café, a un café más caro que un kilo de pan. La situación que marcaba de, a pesar de que estamos en una etapa en donde las ventas deberían estar en su mejor momento, digo, en comparación a años anteriores, ¿cuánto es la baja? ¿Cuánto es la disminución? En comparación a años anteriores es más o menos un 30% menos. Hay también, Pablo, un poco, un desfasaje que el cliente siempre marca del precio del pan con aquellas panaderías que están en el marco de lo que es la ilegalidad, ¿no? ¿Cómo se está tratando de luchar contra eso y de poder llevar adelante una política en ese sentido? Mira, de luchar contra ese tema, estamos trabajando con la gente de BED, con la gente de GANOR también, informando domicilio particular donde hay fábricas clandestinas. Ahí ellos evalúan el consumo y ven que son panaderías y los recategorizan de una manera. Y también con la gente del municipio, o sea, enviando la información de dónde hay panaderías clandestinas con Secretaría de Trabajo, FIP, Renta, nosotros hacemos un sondeo y elevamos un informe al organismo de control, que es una tarea que hoy por hoy con la situación social no es tan fácil. Claro. ¿Y esos organismos están teniendo la celeridad, digo, para poder llevar adelante la solución de estos pedidos? Tienen tiempos distintos, pero sí, entre todos sí, tienen tiempos distintos. Bien. Pablo... Tienen tiempos en el accionar, o sea, en toda la logística. ¿Hubo grandes cambios que se puedan notar en cuanto a la actitud de compra de los clientes, digo, en estos primeros meses del año? No, 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 no. El cambio es que llevan menos... Ponerle... La factura la llevan los fines de semana, no los días de semana, la internet, la masitería también la llevan los fines de semana. El tema de hacer mucho en migra, a cambio de la cantidad, en vez de 100 llevan 25, llevan 50. Buscan muchas promociones. Sí, se ha cambiado, ha cambiado, viene cambiando hace un par de años. ¿Qué es quizás lo que... A ver, en esta baja de lo que son los productos en cuanto a la compra, me imagino que también tienen que... O están obligados a una baja en cuanto a la producción de lo que son estos productos también en las panaderías. Sí, los productos más han bajado por el tema del costo y con el tema de la inflación, han sido todo lo que es anuchería, el tema de galletería, se bien se trabaja, viste, pero es como que no es lo mismo que antes. La masitería, todo lo que es pastelería ha quedado bastante caro, entonces la gente por ahí... Tienen que hacer tortas más chicas, mini tortas. Hay que darse vuelta y ver la necesidad de bolsillo de la gente, y depende de la zona de perder dónde volviste también. Pablo, siempre tienen, bueno, en concordancia con lo que son los centros de industriales panaderos del resto del país, tienen diálogo en su momento, bueno, al menos en la gestión anterior había un diálogo también con las autoridades del gobierno nacional, me gustaría saber cómo está eso actualmente y si pudieron plantear, digo, este problema que están teniendo con el aumento de las tarifas. Sí, nos hemos juntado con la secretaria de Industria de la Nación, y se le planteó el tema de tarifas y dijo que podemos trabajar juntos en cualquier tema, ¿me entiendes? Pero el tema de tarifas era un tema que no se tocaba. Había que sincerarla y pagar lo que valía la energía. Claro. Esas fueron palabras, entonces... De ahí, bueno, estamos viendo otro tipo de acciones, de medidas, de tipos de créditos para el sector, para ver qué es lo que sale para la compra de maquinaria, y bueno, estamos trabajando en eso. Pero el tema de tarifas tiene que haber un financiamiento, y bueno, desde ese tema de entrada no, 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 tenemos que pagar la tarifa que se viene, pero nosotros pensamos que iba a ser un poco más escalonado el aumento y no tanto el ajuste de un mes para otro, saltar un 600% a la tarifa de gas, por ejemplo. Claro, claro, claro. Oye, si va un poquitito más, en dos partes, en tres partes, hasta llegar al valor, pero no. Claro, ha sido muy bruscamente. Bueno, Pablo, vamos a estar atentos, obviamente, y muchas gracias, la verdad, por esta información y por este tiempo siempre para el EB-12, ¿eh? No, por favor, gracias a usted y a saludos, gracias, que estén muy bien. Que tenga buen día. Pablo Albertus, presidente del Centro de Industriales Panaderos de Tucumán, seguramente lo planteó allí, a partir del primero de junio se va a implementar un nuevo precio en las panaderías que están adheridas al Centro de Industriales Panaderos de Tucumán, rondaría los 2.200 pesos el kilo de pan.